Hola, soy Isabel Pérez Dobarro, pianista, y hoy os quiero recomendar una obra española, La suite Iberia, de Isaac Albéniz. Sin duda, una de las cumbres de la literatura pianística universal. Así lo declaraba el compositor Oliver Messier, que decía que era una de las obras más perfectas jamás escritas. Y es que Albéniz combina el impresionismo francés con el folclore en español, dando lugar a doce evocaciones mágicas de Andalucía, desde el puerto de Santa María en Cádiz hasta el Baicín, pasando por el Corpus Christi en Sevilla. Una obra que he tenido la oportunidad de tocar por todo el mundo, en particular sus números de evocación, el puerto, el Baicín, Málaga o Almería. Sin duda, una pieza muy recomendable que os invito a todos a que la escuchéis y conozcáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!